El Cabildo de Gran Canaria presenta hoy el refuerzo forestal de cara a la campaña contra incendios de este verano y es un refuerzo que se traduce sobre todo en más vigilancia y más dotaciones porque se espera un verano con temperaturas muy altas y además muy seco. Yera y Sosa, buenos días, ¿qué tienen preparado? ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, muy buenos días Canarias. Sí, ya hay varios modelos meteorológicos que apuntan a una alta probabilidad de vivir un verano complicado por altas temperaturas y también por escasez de lluvia. Por eso el Cabildo de Gran Canaria en una rueda de prensa que acaba de terminar nos ha explicado que es tan importante la prevención como la propia extinción de los incendios forestales y han presentado como novedad una infografía que enseguida le vamos a contar. Para ello nos acompaña Didac Díaz, él es técnico del Cabildo de Gran Canaria de Medio Ambiente. Didac, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decimos el mes de mayo, el mes de la prevención, porque ¿cuál es la previsión para ustedes para este verano que viene en cuanto a meteorología? Bueno, los meses de mayo ha llovido muy poco, abril, marzo también se ha adelantado el verano y bueno, esperamos un verano muy duro. Muy duro, que nos recuerda a ese otro verano duro que vivíamos en el año 2012 y que dejó grandes incendios de quinta generación en nuestro archipiélago. Decíamos mes de mayo, Didac, mes en el que todos tenemos que conocer cómo podemos prever un incendio forestal y de eso va esta infografía. Ahí estamos viendo una casa en mitad del campo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos lanzan desde el Cabildo? Bueno, cuando haya un gran incendio forestal, esperemos que no lo haya, nosotros vamos a intentar con todos los medios apagarlo, pero nos sería de mucha colaboración que la gente que vive en el medio rural tuviera limpia las casas, esos 15 metros alrededor de las casas, limpios de vegetación, limpios de matorral seco, entonces cuando hay un gran incendio forestal la casa no se va a quemar, eso es lo que estamos intentando hacer. Bueno, de hecho ya hay ejemplos, hemos visto esas imágenes otros años, compañeros, donde quien realiza estas tareas de prevención logra finalmente salvar su casa, pero lo más importante, que los recursos de emergencia se destinen directamente al campo y no a las propiedades de cada persona. Bueno, estamos viendo esta infografía, mira, quiero destacar porque no solo son esos 15 metros de perímetro que nos cuentas, sino por ejemplo tenemos que tener cuidado con los canelones, cuéntanos por qué, con las tejadas, con lo que son las tejas, perdón. Bien, el tema de los canelones son los canelones de recogida de agua, la mayoría de casas las tienen de PVC, cuando hay un incendio forestal muchas de las pavesas, es decir, las brasas voladoras, caen ahí dentro, se almacenan y el PVC es inflamable y empieza a arder y se comporta como una mecha, va ardiendo poco a poco y si nuestro tejado es de madera al final se acaba quemando toda la casa, es decir, con una previsión de cambiar los canelones de PVC por otro tipo, más metálicos, evitaríamos que se quemara la casa. Bueno, también ocurre lo mismo con las tuberías, por ejemplo, de regadío, que también pueden ser grandes conductores de ese fuego que luego termina propagándose por el resto de nuestro perímetro. Didac, las ventanas, las puertas, ¿fundamental limpiarlas? Todos los dos, tres metros alrededor de puertas y ventanas es la clave, no tiene que haber ningún tipo de material inflamable cerca de ventanas y puertas, es decir, toldos, cortinas, muebles, sofás, tienen que estar separadas de las puertas y las ventanas. Didac, también es importante porque cuando se produce un incendio vemos a muchos vecinos que sacan rápidamente su manguera, normalmente de plástico, e intentan apagar el fuego. Es importante que hagamos este trabajo previo, ¿no? No enfrentarnos al incendio, sino prevernos y adelantarnos al mismo. Sí, nos hemos encontrado situaciones donde la gente intenta apagar el incendio justamente cuando hay el incendio, y los incendios no se apagan en verano, se apagan justamente durante todo el año y especialmente ahora. Si alguien quiere que su casa no se queme, lo que tiene que hacer es limpiar alrededor y todas las medidas que explicamos en esta infografía. Bueno, Didac, te agradecemos todos estos ítems, todas estas ideas para prever los incendios de cara al verano. Un verano, como decimos compañeros, que va a ser complicado, difícil. Además, recordemos que en los últimos 20 años, ocho grandes incendios forestales han terminado afectando a la isla de Gran Canaria, que se ha terminado traduciendo en más de 32.000 hectáreas quemadas. Así que, prevención y sobre todo, llevarlas a cabo para garantizar que los recursos de emergencia se invierten en el campo y no en las propiedades de las personas. Bueno, pues nos quedamos un poco más tranquilos viendo todo eso que tienen preparado para tratar de minimizar los riesgos. Gracias, Geray. Muy buenos días, chao. Buenos días.